antes de comenzamos tratan de contestar lo que vamos preguntando hola hola amigos bienvenidos a un nuevo video más este día nos encontramos con dos artistas una 100% sonateca y otra de la libertad así que tenemos a Estrellita y también tenemos a Rancherita Rivera 503 saludos a todos comentenos este día vienen por una causa de ayudar a una persona que lo está necesitando mucho y ese día van a cantar una canción juntos por primera vez ¿cuál canción es la que van a interpretar? ¿ya tienen la idea? ¿Qué agonía? de Ángel Aguilar y de Yuridia ¿qué edad tenés esta hijita? 12 y Rancherita 12 años también o sea que tienen la misma edad la parada ideal y tienen un talento tremendo que tienen que explotarlo en nuestro país de El Salvador para que la gente los siga apoyando ¿verdad? ya que por medio de estos videos los ven a nivel mundial así que esperamos que sean de éxito y puedan seguir creciendo artísticamente y puedan demostrar su talento ¿verdad? así que como creadores de contenido estamos apoyándolos para que ustedes puedan demostrar su talento así que demuéstrenos con una pequeña canción para que la gente puedan ver el talento que tienen ustedes aquí en nuestro país El Salvador comiencen demuéstrenme un poquito la verdad no te olvidé aunque sigo queriendo y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió sigue vivo el sentimiento toda una vida traté de ignorar como dolías más saberme a conformar ya no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía perdón si no te supe amar yo sé que merecías más amores como tú solo se vive en una vez solamente me queda abrazar lo que fuimos un día que agonía con fuerte aplauso para este excelita y rancherita talento 100% salvadoreño felicidades y que sigan triunfando en esto de la música así que muchas bendiciones y también aquí a nuestros amigos que compartan este video para que llegue a vistas del gobierno verdad para que apoyen al talento que estas niñas tienen etiqueten por favor a Nayib Bukele o a prensa de propaganda de gobernación porque aquí si hay talento estas niñas hay que que brillen más allá pues hay que etiquetar también lo que son los canales de televisión verdad este canales de TSS para que también ustedes puedan llegar a cantar a lo que son los programas y pues para que vean que en El Salvador si hay talento es que gracias gracias por esta pequeña entrevista bendiciones gracias gracias gracias